Aumentan los casos de extranjeros que se quedan en Estados Unidos después de que se les ha vencido la visa. Según el Departamento de Seguridad Nacional, en lo que va del año, fueron más de 740 mil personas las que se hicieron tomar por esta opción. Las consecuencias son terribles porque una vez que una persona se queda ilegal en los Estados Unidos, pierde el derecho de procesar cualquier tipo de cambio de estatus a un estatus legal. Con los más de 200 mil estudiantes que decidieron quedarse en los Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional, en un futuro no muy lejano podrían cambiar los requisitos. Además, estas personas no podrán calificar para conseguir un trabajo en ninguna compañía americana por violación de la ley. Por ejemplo, un estudiante que termina sus estudios y no hace lo que se llama el OPT, que es el derecho del año después que tú terminas tus estudios de práctica, entrenamiento de práctica. Si no hacen eso, si no hacen su cambio de estatus y se quedan ilegal, pierden el derecho a hacer cualquier otro cambio para cualquier otro tipo de visa de trabajo. Es posible que se mantenga el implante de huellas digitales a la hora de abandonar Estados Unidos por parte del Servicio de Migración y Aduanas, tanto en aeropuertos como en otros puntos de salida.